¡Me lo han estado pidiendo a gritos! Acá la mayoría de ustedes me han conocido por el contenido de Plan vs Bondear que le traía aquí al canal. Resulta ser que de la nada, después de como haber estado desaparecidos, literalmente los de PBU como por medio año, de repente aparecieron y están empezando a hacer tendencia de nuevo, están empezando a tirar ahí como spoilers o teasers, algo así, sobre que se viene un nuevo PBU, el PBU Legacy. En este video vamos a hablar respecto a qué es esto, cómo nos sirve a nosotros los que jugábamos en aquel entonces, aquello que como yo, por lo menos, tienen aún plantitas, se quedaron con terreno, con cosas que a simple vista ya no tenían ningún valor, pero que ahora mismo en este video te voy a mostrar qué es lo que va a pasar con eso, cómo ellos supuestamente van a hacer que esas cosas que teníamos antes valgan ahora en el nuevo PBU Legacy. Así te voy a enseñar cómo aprovechar esas cosas y también vamos a ver de qué viene esto de PBU Legacy y las noticias de último momento. Antes de continuar, aquí en la descripción tenés un enlace con el cual si te registras desde ese enlace, el app de Crypto.com te regalan, escucha esto, 25 dólares en token CREO, así, por la cara. Por favor, reventá ese botón de like y suscríbete a la mejor comunidad de juegos Playtorn. Recuerden que hay sorteos activos y una wireless gigante del proyecto este de PeopleFat que me encanta, ¿ok? Así que ahí, todo el mundo a participar que van a ser 50 ganadores de NFT, cada NFT evaluado en 0.1 Ethereum. Recuerden eso, vayan a ver el videito. Les voy a dejar el video por acá arriba de PeopleFat, así vayan a enterarse cómo participar de ese mega épico sorteo de este canal para mi comunidad. Ahora sí, me voy a callar un mes. Vamos a pasar, vamos a cambiar de escena. Chicos, esta es la página de PBU. Yo les soy sincero, la acabo de ver por primera vez después de mucho. Y necesito obligatoriamente hacer algo, ¿ok? Si yo hago zoom aquí a este logo, esperen, ¿no? Ahí, el buen zoom. Observen esto. Han recortado mal un PNG, chicos. ¿Qué carajo? Acá le ha quedado una línea y aquí le ha quedado otra línea. Bueno, bueno, bueno. Ya empezamos mal, PBU. Empezamos mal. Quizás yo soy muy quisquilloso, pero... Amigo, que literalmente en dos segundos lo corregí eso. Pero no, no pasa nada. Tranquilos. Según lo que acaban de informar, en lo que viene siendo su Discord o las últimas novedades, para entrar un poco en contexto, lo voy a explicar. Una persona llamada Dumer, este, PBU Dumer, ha adquirido Plan Versus Undead, ¿ok? Para que ustedes entren un poco en contexto. La última noticia oficial de Jiang Min, que era el CEO anterior o el dueño, no sé si actualmente el dueño es un quilombo aquí, que ha publicado, miren esto, en junio de 2022, la última noticia que iba a entrar al mantenimiento, no sé qué. Recién el 8 de marzo de 2023 han decidido sacar un nuevo comunicado. Esta vez, un tal Dumer. Miren el lapso de tiempo. Han pasado alrededor de nueve meses, casi un año, entre el último anuncio y esto. Y acá básicamente nos habla esta persona diciendo que es el nuevo dueño de PBU, que ha decidido comprar los tokens, ha decidido comprar las artes, las redes sociales, etcétera, y que a partir de ahora iban a hacer un nuevo PBU, que era el PBU Legacy, ¿ok? Ahí está resumido en pocas palabras. Después pusieron ahí, no sé si estaba drogado, se ha fumado o algo, pero ha puesto simplemente The Art Gardener y después puso lo mismo y dijo que iba a hacer un anuncio el 20 de mayo. Y ahí nos dejó, ¿ok? Es decir, dentro de un mes aproximadamente se viene algún anuncio importante. Lo que sí hay que destacar es que, bueno, la gente empieza a estar un poco optimista con esto. De repente surgió algo nuevo en PBU y esto me llevó justamente a ver el tema de la página. Digo, ¿qué habrá cambiado? Y pum, me encuentro con esto. Vamos a jugar 51 días. Dentro de 51 días se va a abrir el PBU Legacy, ¿ok? Y ustedes dirán, Max Marr, ¿qué es esta mierda? Bueno, vamos a ver qué es esta mierda justamente. Dice que es un ecosistema sostenible para divertirse jugando y con una comunidad transparente. Bueno, bueno, bueno. Se alaba solo el sonso, como diríamos aquí. Y acá nos especifica que hay tres formas de jugar al PBU Legacy, ¿ok? Otra vez nos ponen el cartel. Y acá dice que va a haber un minijuego y además un minigame de lotería. Ahora, esto es lo importante, lo que les dije al principio del video. Max Marr, ¿de qué nos sirve a los veteranos a los que ya hemos jugado hace mucho tiempo PBU? Hay mucha gente que ha ganado mucha plata. En este canal particularmente hemos entrado. Ya vamos a estar viendo el token ahora mismo y cómo ha influido esto en el precio del PBU. En este canal hemos entrado en los inicios de PBU. Y ha hecho casi un por 20 desde el momento que nosotros habíamos entrado. Así que por lo menos en mi comunidad muchísima gente ha ganado plata. Pero también mucha gente ha perdido. Eso es importante. Así que PBU es una mezcla de amor y odio, ¿ok? Y es para mí uno de los juegos más nostálgicos de los Play to Earn. Uno de los juegos que más ha tenido relevancia en su momento en el auge de los juegos NFT. Ahora nos dice que se pueden transferir los viejos NFT al nuevo PBU Legacy. Bueno, una buena, amigo. Porque ya, si me hacías comprar semilla o terreno de nuevo, literalmente, agarraba la computadora y la tiraba por la ventana. Dice que una tierra antigua va a equivaler a 10 nuevas semillas o 100 tickets de lotería. Después dice que 10 plantas antiguas van a equivaler a una seed. En un momento creo que la planta de PBU llegó a valer nada. Una céntima de dólar. Cuando en su auge habían plantas que valían hasta 5.000, 7.000 dólares. Me acuerdo, amigo. Y dice que una planta antigua, solo una, ¿no? Porque acá es un paquete de 10 plantas. Solo una planta antigua equivale a un ticket de lotería, ¿ok? Que estemos atentos al 20 de mayo nuevamente y esto no se puede cliquear. Pero ahí dice, transfer now. Tengo una gana de transferir todo, amigo. Menos mal que lo he guardado. El que guarda tiene. Así es el dicho. No, mentira. Lo he guardado, chico. Porque la verdad me he olvidado de este juego. PBU Token Descentralized Plan. Tiene un plan de descentralización. Donde tienen planeado dentro del juego meter ads, promoción de minijuego, marketplace. De ahí hacer un treasury pool. O sea, una pool de tesoro, por así decirlo. Y eso va a ir dirigido a los jugadores del farm mode, ¿ok? Quieren hacer que el farm mode tenga profit estables, ¿ok? Ojo a esto. Igual implementan un stablecoin o algo así para el tema de los pagos. Pero lo más interesante aquí y ya dejando a un lado el hate. Sería el tema de las ads y las promociones. Como hace cualquier juego actual. Cualquiera de sus juegos que juegan en el celular que tiene 100.000 publicidades. O que tenés que ver una publicidad para recibir recompensa. Bueno, me parece bien que así alimenten el pool este del tesoro. El 90% de todas las publicidades, que va a ser como lo más importante, creo yo, va a ir destinada a lo que viene siendo este treasury pool para pagarle a los jugadores, ¿ok? Y bueno, acá está el roadmap, básicamente, donde dice algunas cuestiones. Es cuestión de fe esto ya. Qué sé yo. De amor y odio, como les digo. Yo todavía tengo nostalgia de lo que venía siendo el PBU en sus auges. Cuando recién salía, cuando teníamos que hacer turnos, que teníamos que regar las plantas a nuestros vecinos, que teníamos que espantar los cuervos, que se ganaba realmente. Esas épocas son las que yo añoro de PBU. Y eso que nosotros estuvimos a lo largo de toda la historia de PBU desde el momento que ha salido en este canal, ¿ok? Así que, bueno, estas serían las novedades o lo que por lo menos vemos en su portal. Ahora, si nos metemos al token ¿Qué ha pasado, Max Bar? Con el PBU. Decime, por favor, ¿Qué es lo que le pasó a este token? Bueno, vamos a echarle un ojo. Ha subido el día de hoy en las últimas 24 horas un 21%. ¿Algo tendrá que ver con las noticias? El market cap del PBU es apenas medio millón de dólares. Y observen esto. Venía no muerto. ¿Lo que le sigue? Hasta el momento que han decidido empezar a sacar esas nuevas noticias. Y acá justamente ha tenido un subidón. Miren ese subidón que ha pegado PBU. Pero, tranquilo. Vos vas a decir ¡Ey! Ya ha subido. No vamos a las nubes. No vamos a la luna. En los últimos 30 días ha subido un 44%. En los últimos 14 días un 53%. Pero, siempre hay un pero, el máximo histórico ha sido el 25 de agosto de 2021 cuando el token valía 24 dólares con 73. En este canal hemos entrado cuando este token valía 3 dólares. Ustedes imagínense ahí el profit que hemos sacado. Pero, actualmente, el precio, esta subida, que no lo engañe, no representa nada. El precio está un 99,94% por debajo de su último ATH. ¿Ok? Si nosotros ponemos la gráfica en máximo, así es como hay que verla. Ahí podemos ver el último ATH que había sido en agosto del 2021. Y miren esto. Está muerto, chicos. Pero muerto literalmente. O sea, es una sola línea roja. ¿Se ve ahí? ¿Hola? ¿Puedo ver desde acá? No se ve ni siquiera ni un milímetro levantado. La última subida esa de ese 42% del último 30 días. O sea, ni siquiera aparece. Es invisible, chicos. Es una línea plana. Entonces, si ha subido, es verdad. Todo el mundo está hablando. Está subiendo el PBU. Pero, con ese volumen que tiene. Con ese market cap. Y, con esto, no se dejen engañar. No miren solo esta parte. ¿Ok? Acá se parece que ha subido. Pero, realmente, está más muerto que muertín. Bueno, gente. ¿Qué le ha parecido esto? Esto del PBU Legacy. Esto nuevo que acaba de salir. Yo, mi opinión personal. Les tengo que ser totalmente sinceros. Me parece una cagada. ¿Ok? Me parece una mierda. Grande como un piano. Como un piano de grande. Como dirían mis amigos españoles. Sinceramente, no le tengo mucha fe. Pero hay algo que tengo que reconocerlo en mí. Que sí me ha despertado la curiosidad. ¿Ok? Fe en PBU. Prácticamente, ya nadie tiene. ¿Ok? Yo, igual, todavía le tengo un poco de fe y esperanza. ¿PBU va a volver a ser lo que ha sido antes? Creo que no. O sea, yo, sinceramente, creo que no. Porque había sido un contexto totalmente diferente. Había sido, qué sé yo, algo innovador. Algo único. Y ahora vendría siendo ya un poco más de lo mismo de siempre. Y después de un montonazo de infinidades de errores y cosas que han cometido. ¿Ok? Así que, bueno. Tengo que serles sinceros. Me parece una cagada. PBU Legacy va a ser más de lo mismo, seguramente. Pero, tengo ese coso de curiosidad. Y quiero ver, a ver, con qué salen. Y en una de esas, traerle un poco más de contenido de este juego. Que yo sé que a ustedes les encanta. Si lo quieran o lo odien. Ustedes saben que ahí ha estado PBU y ha marcado parte de lo que sería este recorrido en la historia de los juegos Playtour. Yo, de igual forma, quiero saber tu comentario. Así que te voy a estar leyendo. Ahora sí, me despido y nos vemos en el próximo video. Chau.